Hola, buenas tardes, hoy voy a hablar de el mito, la gran diferencia BSP, BSPT, NPT, el lío que supone para todo el mundo, los trucos donde son compatibles, donde no, todo esto. Al final, la norma es muy fácil. NPT es cónico, tanto el macho como la hembra. BSPP, acordaos, la última P de paralelo, es paralelo tanto el macho como la hembra. Y luego tenemos BSPT, que esta T nos significa macho cónico hembra cilíndrica. Aquí es donde está el truco del amantruco. Fijaos, aquí tengo una pieza que tengo hembra paralela, macho paralelo. Ese sería un BSPP del antiguo British Standard 2779, que ahora sería la ISO 228. Es decir, macho gas o BSPP y hembra gas BSPP, todo paralelo. Veis que encaja a la perfección. Y en los paralelos, cuando roscamos, llegan siempre hasta el final. Veis, pam, llega al final. Ahora vamos a ver un ejemplo en NPT. NPT, ya sabéis que es ANSI o ASME B1.20.1. Y aquí tenemos hembra cónica, macho cónico. Por tanto, cuando dos conos se unen, nunca podrán llegar hasta el final. Acordaos, luego de utilizar algún tipo de sellador, teflón o líquido sellador. ¿Veis? No llega hasta el final. Luego, estos también encajan a la perfección. ¿Dónde llega el problema? Con el BSP y la T. Que tenemos que la hembra es cilíndrica y el macho cónico. Entonces, podemos utilizar el mismo BSPP que tengo aquí y un macho BSPT. Fijaos. BSPT, BSPP. Roscan. Y hay un punto en que ya no roscan más. Pues ya está. Es hasta aquí. Es lo correcto. Debe ser así. Alguien me dirá, oye, es que existe también BSPT hembra cónica y que la hembra sea cónica. Sí. Es raro. Rarísimo. Te va a costar dinero, tiempo encontrarlo. ¿Por qué? No te líes. Utiliza un BSPP hembra cilíndrica y róscale un BSPT cónico. Ahora, otro tema. ¿Es compatible ponerle un NPT macho a un BSPP hembra paralelo? No me gusta. Ahora, ¿se puede hacer en algunas medidas? En algunas medidas casi, casi solo nos falta un hilo de diferencia. Si es una aplicación que no es nada crítica de una cosa, una prueba que estás haciendo para un pequeño montaje tuyo. Bueno, adelante. No va a pasar nada. ¿Es lo que es ideal? No. ¿Estás dentro de norma? No. Por tanto, ¿lo tienes que hacer? Te diría que no. Bueno, entonces, acordaos. NPT cónico cónico. BSPP todo paralelo. BSPT puede ser todo cónico, pero lo normal, que sería la ISO 7.1 o la Euronorma, la 10.226, sería que hembra paralela, macho cónico. ¿Vale? Pues nada, cualquier duda que tengáis, cualquier record de adaptación que necesitáis, un adaptador de una medida a la otra, de NPT por BSP, BSPT por NPT, las historias que necesitéis, contactad con RedFluid y uno de nosotros os contestará y seguro que encontramos una solución. Venga, hasta luego. Adiós.